hola qué tal amigos aquí deseándoles que tengan una muy feliz y hermosa navidad en compañía de sus seres queridos y pues claro nosotros les deseamos todo lo mejor y que todos sus deseos se les cumplan pues son nuestros mejores deseos para ustedes y pues ahorita vamos a no porque sea día día de navidad o sea quiere decir que vamos a dejar de trabajar aquí en el ranchito todos los que tenemos animalitos me van a comprender ahorita ya estuve un rato con mi familia adentro y ya abrieron los regalos y todo entonces ahorita ya me tocó venirme aquí a trabajar un poquito pero esto no me quita mucho tiempo ahorita nada más voy a darles de comer y ayer en la tarde les puse agua las a los gallos que están en las jaulas así que ahorita es más rápido nada más va a ser ponerles de comer e irme porque hoy es un día que tenemos que pasar con la familia así que ahorita nosotros vamos a hacer el trabajo aquí me van a estar acompañando ustedes y pues en un ratito más me voy a pasar bueno vamos a empezar pues miren como ayer nos pusimos a hacer una ensalada y ocupamos manzanas entonces lo del centro de la manzana se lo guardamos al rey así que este viene siendo su regalo de navidad del rey y pues también los otros animalitos van a alcanzar a ver si no se lleva un dedo bueno pues ya le dimos su regalo al rey ahora diles feliz navidad rey y les feliz navidad bueno pues el rey les manda a decir feliz navidad hoy el rey no va a salir porque hoy amaneció lloviendo desde como a las 2 de la mañana empezó a llover así que hoy no lo vamos a sacar hoy le vamos a poner su pasto ahí adentro y pues ya en la tarde vamos a venir otra vez a ponerle pasto pero hoy no sale hoy se queda aquí encerrado lo estamos sacando todos los días lo estamos poniendo ahí en la pasta pero creo hoy y mañana no va a salir porque va a estar lloviendo supuestamente miren aquí andan los patos esperando que les de su comida y ahorita le voy a abrir las gallinas pero primero les voy a dar a los que están a todos los que están en jaula ah 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 ¡Gracias! 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 Bueno pues miren aquí ya les di a los gallos finos ya les dimos su comida y también a estos ya tienen su comida hasta los kikirikis andan ahí pues miren amigos ya les di de comer a todos los que están en las jaulas ahorita no mas me falta abrirle a los patos para que ya entrenan y abrirle a las gallinas ya no hay nada ya no hay nada ya no hay nada buenos días amigos echando la metita miren ya cuando salen ya cuando salen ya les tengo listo ahí su comida y y pues apenas llegó ahorita mi esposa que andaba haciendo otras cosas y ahorita me falta darle sus sus hojas al conejo están allá allá es donde están las latas que en la cena que que hizo mi esposa llevaba rábanos entonces ocupamos los rábanos pero las todas las ramitas esas se las guardamos aquí al piter y pues ahorita se las vamos a dar miren todas estas hojitas vamos que le vamos a dar al piter a el ya le pusimos su su comida mirenlo ya esta bien entrado aquí en su comida y pues también toda la maleza que le quitamos a las plantas también se las traemos a él y y todas se las comen miren ahí lleva col y lleva pues los rabitos del rábano miren ahí se esta comiendo un pedacito de rábano y las hojitas miren aquí buscamos la forma de que no se desperdicie nada amigos aquí usamos aquí usamos todo aquí les les damos a las a las borregas les damos a las gallinas lo que no se coman las gallinas aquí esta el el conejito y pues también hasta el el rey miren estas y ahorita ya comen aquí ya que terminan de comer se van por allá se salen fuera y andan buscando gusanitos andan comiendo pastos y y y y y y y y y pues miren amigos ya terminamos de darles de comer a todos los animalitos al rey las borregas y a las gallinas ya andan ya andan libres los patos también miren y andan por ahí dispersándose y estos días lluviosos estos días nublados son los perfectos para los para los de estos halcones venir aquí a buscar la manera de agarrar alguna gallina algún animalito y miren allá la patita aquella ya le abrimos ya les llenamos su su tina de agua y miren ya se está dando su baño ahí y los otros ahorita van a buscar la manera de meterse hoy amaneció fresco pero no así frío a a un grado de que no se no se aguante y pues aquí está mi esposa miren feliz navidad amigos espero que la hayan pasado bien y pues aquí andamos aquí andamos todos desvelados porque anoche fue una noche de karaoke mi esposa andaba cante y cante pura de jenny ribera paquita la del barrio y ahora sí que anoche se deschongo no quería soltar el micrófono nos dejó a todos los demás con ganas de cantar no es cierto amigos ya se quedó con cara de ahorita vas a ver bueno pues les deseamos que tengan un muy feliz día y pues hoy que lo estén compartiendo aquí con su con su familia por amaneció aquí lloviendo en un ratito más va a llover esperemos que en otros lugares alrededor del mundo donde quiera que nos estén mirando que tengan un un día que pues sí placentero que se lo estén pasando con su familia y pues si está lloviendo cuando está mal el clima pues siempre buscar uno la manera de pues de compartir aunque sea dentro de la casa miren yo con zapatos de hula por la lluvia ahora no ando con botas pero que tal ayer andaba con unos taconzotes pues bueno amigos si no me va más alta que tú si no se puede poner porque se miraría más alta que yo pues bueno amigos nos despedimos saludos y bendiciones para todos y que disfruten de todos sus regalitos que les trajo santa claus para todos los que les trajo que se portaron bien y a los que no pues ahora sí que hay háganse en un cafecito con pan como tú ándale bueno pues nos miramos adiós amigos hasta la próxima